Diga a mi, no me pasa ni me pasa y yo sigo así Quería que te diga, no se me lo muere Y busco una salida para no verme así Ay, que lejos de mi lado tu amor está de mí Yo quiero que escuche, yo te quiero que te llores Sabes que no estás mirando mis labios Mira mami, yo te quiero besar Y trato, y trato, no sentirme así Y trato, a ver que no te quieres a mí ¡Súbelo! Mira, como estoy sufriendo Me quemo por dentro Por el séptimo amor Por el séptimo amor Para el espíritu no me hagas eso Sabes que te quiero Porque mi amor en el cuerpo Tu mano es por el sol ¡Era espirosa! ¡Era espirosa! Quiero estar y quiero ver el mundo a mí Quiero estar en mi, no estar en mi, no estar en mi Quiero me matar con ciencia no saber que no está aquí Oh baby, you gotta be trying this to me Oye mami Quiero ver el mundo a mí, no estar en mi Quiero me matar con ciencia no saber que no está aquí Quiero estar en mi, no estar en mi Quiero estar en mi, no estar en mi Y no estar en mi, no estar en mi ese miedo como me puede mi alma es así y eso es sentir tu novia me duele mira como es supino me quiero por dentro Por dentro, sentir tu amor, sentir tu amor Que te quema a mi, no me hagas eso Sabes que te quiero, con todo el corazón Con todo el corazón, con todo el corazón Mira como estoy viento, me quiero por dentro Por dentro, sentir tu amor Buenas noches, yo vivo, lo quiero mucho El grupo Xtreme, el son Y que Dios bendiga a todos siempre